La Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe, en coordinación con tres asociaciones de desarrollo indígena de la zona sur, llevarán a cabo tres ferias en diferentes territorios. Las actividades estarán a cargo de los estudiantes del curso de Planificación y Gestión Empresarial Sostenible de Actividades Turísticas e Inglés. La Cámara Empresarial de Mujeres del Caribe, el cual, esta Cámara está impartiendo un curso por medio del programa de Nacional de Empleabilidad del Ministerio del Trabajo y quería invitarles a las diferentes ferias que estamos organizando en las diferentes comunidades indígenas de Ujarrás, La Casona y Cabagra. Cada una de ellas se va a desarrollar el día 7 de mayo en Ujarrás, que va a tener diferentes actividades culturales. La de La Casona, que va a ser el 14 de mayo, que también van a ser con diferentes actividades culturales. Y la del 28 de mayo, que sería la última feria, en Cabagra, que vamos a tener diferentes actividades, como dije anteriormente, meramente culturales. En estas ferias van a haber demostraciones de los emprendimientos de parte de este curso. Este curso es más que todo enfocado en gestión y planificación turística e inglés básico que se les está impartiendo a sus chicos. Y la idea es que ellos en estas ferias expongan sus ideas productivas, pero también expongan toda la parte cultural y la riqueza que ellos tienen aquí en las comunidades. La primera será hace 7 de mayo en Ujarrás, de Buenos Aires, denominada Feria Viquis, la cual se llevará a cabo en el Salón Comunal de la localidad, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Habrá platillos y bebidas tradicionales, artesanías, fútbol infantil y fútbol de veteranos y juegos tradicionales. La siguiente será el sábado 14 de mayo. Se trata la feria turística en la casona de Cotobrús, que se llevará a cabo también de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En este caso habrá danza cultural infantil, campeonato deportivo, juegos tradicionales, concurso a la vestimenta tradicional y rostro pintado, entre otras. Y la última se realizará el 28 de mayo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el Salón Comunal de San Rafael de Cabagra. La actividad se denomina Cabacol Mercado. En este caso tendrán exposición de emprendimientos, venta de comidas, bailes culturales, penales con vejiga de chancho, encender juego con piedras y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!